Feliz porque gracias a las terapias de lenguaje, mi hijo Diego, pues como él no podía desarrollar su lenguaje bien perfectamente, la gente no le entendía, gracias a eso él ahora tiene sus amigos, sale, conoce y puede expresarse bien, pues antes no él lo podía hacer, él era un niño que se discriminaba también solo, pues gracias a todo este trabajo, él tiene amigos, va a la escuela, habla bien, se expresa ya de mejor, se le entiende mucho mejor y seguimos acá en las terapias porque queremos que él cada día se pueda expresar perfectamente gracias a este trabajo en equipo, a este trabajo que nos traen con mucho cariño y con muchas ganas para que el niño salga adelante y darles muchas gracias a todos ustedes y que ojalá que sigan con este trabajo porque es un trabajo que nos han ayudado mucho y gracias.